¿Es el juego, de alguna manera en España, una pandemia? ¿Una pandemia silenciosa, profunda, que va en aumento? Bueno, yo no soy muy amigo de metáforas tan gráficas, porque la pandemia sanitaria que estamos atravesando es muy grave, implica muertos, implica una situación de ruptura social importante en muchas familias, y en cambio lo del juego es un problema de una naturaleza distinta. El juego es una actividad legal, lo que sucede es que es una actividad que además ha proliferado mucho en los últimos años en una modalidad muy particular, que son las apuestas, que tiene un sistema dinámico muy específico y es que tienes un premio de manera inmediata, o por lo menos averigua si has conseguido un premio de manera inmediata, no es diferida, pongo un ejemplo, loterías de Navidad, que juega el 80 y pico por ciento de la población, puedes adquirir un billete en septiembre y compruebas después en Navidad si te ha tocado. Es el típico juego que se juega en España. Pero las apuestas son una modalidad muy particular porque es el reconocimiento de si te ha tocado o no te ha tocado de manera inmediata, de tal manera que incita al uso compulsivo de esa actividad, al consumo compulsivo. Y eso, ya se ha demostrado, tiene una problemática muy importante de naturaleza sanitaria. Puedes llevar a la adicción, adicciones sin sustancia, a sectores sociales especialmente señalados porque son los más vulnerables. Por ejemplo, aquellas familias con menos recursos, aquellos individuos con menos recursos, pueden creer que con un par de clics, si es juego online o con un par de apuestas en el juego presencial, pueden resolver su situación económica desfavoracida, pues de manera inmediata. Y además la publicidad les invita a pensar que eso es así. Entonces, hay una derivada muy importante que resquebraja economías, familias y situaciones muy graves, pero que no se da en el 100% de los casos. Es decir, no todo aquel que juega, de repente tiene unas derivadas patológicas. Sin embargo, pues estamos viendo con preocupación que esas derivadas son cada vez mayores y al mismo tiempo están muy centradas en determinados colectivos, como los jóvenes y la gente más vulnerable. ¿Es necesario grabar más el consumo de tabaco o alcohol en España? Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio de enfoque. A veces se entiende como los impuestos simplemente como manera recaudatoria y creo que hay que incorporarlos como una manera de desincentivo. Eso lo digo no tanto por el alcohol y el tabaco, sino por lo que nos está ocurriendo en nuestro negociado, que hemos subido el impuesto a las bebidas azucaradas, no con objeto de recaudar más, sino con objeto de que la evidencia empírica ha demostrado que se manda de esa manera una señal y se le está diciendo a la población. Este tipo de productos no son buenos para tu salud en el medio plazo y por lo tanto tienen una señal en una forma de un incremento de precio para que consumas otro tipo de productos que al mismo tiempo se han bajado los impuestos, están en el nivel más bajo de los impuestos del IVA, por ejemplo, las frutas, las verduras, para que puedas tener una dieta más saludable. Son formas de abordar de incentivos que yo creo que la fiscalidad debe ser entendida como un instrumento más, desde luego no el único, desde luego no la panacea, pero un instrumento más.